¡Que hola timis! Bienvenidos a ZineRanger y el día de hoy no es viernes es sabadito y espero que estén teniendo un excelente fin de semana como siempre que se le estén pasando me me lan y el día de hoy y bueno ya un poquito tarde es mi sabadito como les dije pero como siempre recordarles que el pari gordo se encuentra el viernes entonces tuvieron un día más para intentar encontrar al gordito fiesta este fin de semana y el tip de monomi para este fin de semana para este viernes es que el pari gordo se encuentra en una isla del mar del lime entre comillas que no se considera como mar del lime pero bueno creo que una de las islas que es la más cercana vamos a visitar la primero la del arrecife feco creo que está de este lado vamos a ver si está aquí luego luego idealmente esperemos que sí de hecho un regalo tenemos ornamento charco ok otro regalo vamos a ver que tenemos camino y ornamento rayas rosas ok ya sabemos cuáles son los dos ornamentos de este fin de semana ornamento charco y ornamento rayas rosas vamos a ver el pari gordo si se encuentra por estos lados hay varias ubicaciones en esta isla donde puedes encontrar el pari gordo vamos a estar navegando entre ellas primero la parte alta de aquí no se ve aquí a veces también está vamos a ver si acá del fondo también está y de este lado ya escucho música escuchamos música aquí está y de hecho aquí está bien pero bueno vamos a alimentar el pari gordo este fin de semana y suena como voz poca en la noche estoy lavando los platos en la noche estoy en teléfono en la noche y así estoy tirando en el sábado estoy reviendo cajas en ay ensalado ok eso es eso 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 son 4 6 10 a manos y 10 y 19 perciba 11 y menos 29 ok perfecto vamos a ver a ver si tú mi estimado rosita pequeño ahhh ay quiero una foto vamos a ver vale ven acá vamos a ver que hay una pantalla en el aire adiós muy bien y ornamento charco y ornamento rayas rosas obviamente ambos los tenemos eso si no tengo ni la menor duda estoy aprovechando que están por las abejas que no los drones no los ha alimentado con agua aprovechando que estamos aquí bueno vamos a ver ornamento de oro fiesta ornamento charco ornamento rayas rosas y un slime rosa vete se libre ahhh ornamento rayas rosas aquí está y ornamento charco ahí está el ornamento charco con su cara de penoso cuando pones más de 4 slime charcos en una en una brequita si no lo han hecho haganlo para que vean cómo se ponen de penosos pero por hoy sería todo timis espero que les haya gustado la mini mía no me voy a decir antes recordarles que no olviden darle like suscribirse del canal si no están suscritos y nos vemos todos los sábados en vivo a partir de las 8 de la noche hora de méxico para que acompañen a jugar como siempre estamos jugando roblox diferentes minijuegos si gustan acompañarme aquí los espero por ahora nos vemos a bye bye y